Buen día, mi nombre es Álvaro Carrillo Bogotá, Llevador de Karate II, Universidad de Celestación, Fundamentación y Selección. El trabajo de hoy es aprendizaje de la primera fase de cantar de Kukutu. Primer paso, salimos hacia la izquierda, Gedan Brai, uno, defensa baja, lo vamos a hacer en dos pasos, preparo y dos ataques, tiro, uno, Gedan Brai, preparo una mitad, dos ataques. Preparo la mitad, comienza baja, uno, dos, tres. Smudo, maro, tiro, Gedan Brai, ataco, tiro, Gedan Brai, ataco, tiro, Gedan Brai, ataco, tiro, rico, rojo, saludo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.